¿Es cierto que de alguna u otra forma has venido siguiendo el trabajo de Ronald Acuña Jr.? Sí, claro, él es mi jugador favorito. ¿Tu jugador favorito? Sí, claro, es mi jugador favorito. Yo amo cómo él juega, juega duro, juega para ganar. Es tremenda persona, de verdad. ¿Qué te digo? Él es mi jugador favorito y nada. Bueno, y buena atrapada a la que le hiciste a tu jugador favorito en lo que eran las series divisionales. ¿Cómo me describes ese momento? Porque fue un buen batazo, un buen contacto por parte de Ronald Acuña, pero ahí estabas tú bien parado para hacerle el trabajo a tu equipo. Claro, ¿qué te digo? Yo sé que él es un buen bateador, había bases llenas. Mi mentalidad era, a donde le dé yo le voy a coger, pero si él quiere hacer carrera tiene que sacarla del parque. Y él es mi jugador favorito, pero aquí en el terreno somos amigos. O sea, aquí en el terreno yo voy a ayudar a mi equipo a ganar, que es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!